de la lectura de este libro que tenemos por aquí que se llama burlar al diablo secretos desde la cripta escrito por napoleón gil un libro que nos ha dejado enseñanzas impresionantes de verdad ha sido una locura cuéntenme los que están aquí conectados en vivo qué les ha parecido hasta ahora cómo lo han visto qué les parece la interacción con el diablo que lo muestra gil como él lo dice al inicio del libro pues tú decides si crees que es una entrevista real con el diablo o crees que es un personaje de un libro nada más pero los principios y las enseñanzas cuéntenme un poquito cómo la ven que qué opinan hasta ahora si era que me cuenten déjenme un mensajito o hablan su micrófono si están conectados aquí en vivo porque hoy vamos a ir con el capítulo número 9 el capítulo número 9 que habla acerca de la educación y de la religión que por aquí nos dicen me han caído muchas pedradas yo pienso que es que en su inconveniente es inconsciente creo sí es bastante fuerte creo que a todos nos ha dado duro el libro en una u otro lado algunos más otros menos otros en un área otros en otra pero la verdad es que es muy interesante no 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 se deje engañar esta es el ejemplo perfecto que yo digo no juzgues a un libro por su portada y menos por el título porque no sabemos lo que hay dentro y lo que este libro nos ha develado realmente hasta aquí ha sido impresionante y la verdad es que lo que se viene está mejor no acá tenemos otro mensaje dice me ha confrontado mucho este libro a ver cuéntennos en qué te ha dado pedradas y en qué áreas te ha confrontado de manera general no no hablemos de manera específica pero de manera general comenten un poquito no sé si querías hablar pero hay un poco de ruido entonces si quieres hablar abre el micrófono no hay problema y mira a mí me toca mucho con el tema de definir objetivos no de tener concretas las cosas yo soy muy indisciplinado en ciertas cosas y me cuesta aferrarme y ponerme objetivos y la verdad es que cuando yo he logrado algo en mi vida siempre ha habido esa definición de la que nos habla el libro y desde hace un tiempo vengo luchando con ese tema Ana Belén sí no totalmente bueno soy súper súper distraída y pues literalmente así soy una persona que me pongo muchos trabajos ahorita me pongo muchos peros y siempre dejo que todo mundo me gobierne en lugar de de gobernarme y de otras que todas estas pedradas han sido bastante fuertes para mí como es que soy tan indecisa y permitir que los demás decidan por mí es muy fuerte perfecto muchas gracias sí ok bueno entonces sin más preámbulo vamos a analizar con el capítulo número 9 acá nos dice otra persona dice me cuesta creer en mí misma pues sí y esa esa es supuestamente no vamos a decir supuestamente una de las estrategias del diablo no el temor a hacer algo el no hacer algo el no confiar en ti en que tienes el poder en tu mente el poder de conectarte con la inteligencia infinita como lo llama napoleón gil y bueno ahí vamos ok capítulo número 9 educación y religión vamos a ir avanzando recuerda aquí lo ideal es que tú leas el capítulo antes de venir a la sesión aquí hacemos un repaso de lo que yo considero los puntos más importantes si tú deseas revisar algún otro con confianza puedes abrirlo y decirme mira vinicio esta línea me parece distinta yo la entendí diferente al fin y al cabo estamos viendo es mi interpretación del libro no tiene que ser realmente la tuya ni tienes que estar de acuerdo tampoco con todo lo que hemos no entonces aquí dice observo que algunas veces las personas con un plan y propósito definidos obtienen lo que piden de la vida sólo para descubrir cuando lo tienen que ya no lo quieren ya te ha pasado alguna vez que querías algo con tanto deseo y cuando lo obtuviste es como que bueno ya ya llegó y ahora que hago por ejemplo no sé si te pasa a mí me ha pasado te compras un celular nuevo o un televisor nuevo y a los dos días a la semana ya se te acabó la emoción y ya como que bueno sí qué bonito el televisor y todo 60 pulgadas y ya entonces bueno entonces dice aquí el diablo y responde no dice por lo general se puede uno librar de aquello que no quiere aplicando el mismo principio de la definición con el que se obtuvo una vida que se vive con plenitud de ánimo complacencia y felicidad siempre se desprende de todo lo que no quiere cualquiera que se rinde a la contrariedad por lo que no quiere no es decidido es un indeciso tendrías tú los pantalones de que si te compraste un televisor de 60 pulgadas y te diste cuenta de que ya no lo quieres porque en verdad no lo necesitaba de regalarlo o de venderlo aunque sea a la semana de haberlo comprado y eso con cualquier otra cosa con ropa con zapatos lo has hecho bueno dice aquí hay dice charon nos comenta dice hay algo en tu vida que no de lo que necesitas desprenderte cualquiera que se rinde la contrariedad por lo que no quiere no es decidido es un indeciso y no hablemos de relaciones cuántas veces nos involucramos en relaciones no solamente amorosas sino también de trabajo laborales de amistades que ya no quieres que ya no te bendicen familiares que ya no son una bendición en tu vida y no tienes el valor de desprenderte de ellas ay estén gil apenas empezamos el capítulo 9 y ya no la pone difícil no y nadie comenta están calladitos ok seguimos dice qué pasa con los matrimonios que dejan de quererse deben separarse o es verdad que todos los matrimonios son creados en el paraíso y que los contrayentes están por lo tanto atados por siempre por su convenio aún y cuando puede aprobarse que para ambos es un mal convenio primero dice el diablo déjame corregir ese viejo dicho de que todos los matrimonios son creados en el paraíso se de algunos que fueron creados de mi lado de la cerca las mentes que no están en armonía nunca deben ser obligadas a permanecer juntas en matrimonio o en ninguna otra relación la fricción y todas las formas de discordancia entre las mentes llevan inevitablemente al hábito de la indecisión y por supuesto a la indefinición y sabemos que estos hábitos son los que te hacen siervo del diablo verdad no están las personas algunas veces atadas a otros por una relación obligada que la convierta en impráctica para que tomen de la vida lo que más desean obligación es una de las palabras más denostadas y malentendidas que existen y ojo la primera obligación de todo ser humano es consigo mismo toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz más allá de esto si uno tiene tiempo y energía no necesaria en el cumplimiento de sus propios deseos puede asumir la responsabilidad de ayudar a otros esto es lo que yo siempre he dicho no incluso mamá y papá que desde mi criterio equivocadamente dice no 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 primero mis hijos y después yo acá este párrafo te dice que es todo lo contrario primero tú y después las demás personas entonces muchos eran no pero vinicio es que los hijos sí 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 pero es que tus hijos te necesitan a ti íntegro íntegra completo en todos tus sentidos en todos tus cabales tú tienes que estar bien para servirle y si no te atiendes bien tú pues no no digamos de parejas no dice no es esa una actitud egoísta que es lo que muchos de ustedes ya están pensando y no es el egoísmo una de las causas del fracaso para encontrar la felicidad dice sostengo con mi afirmación que no hay obligación mayor que la que uno tiene consigo mismo acaso un niño no les debe algo en calidad de obligación a sus padres que le dieron la vida y sustento durante sus días de desvalimiento para nada al contrario los padres les deben a sus hijos todo lo que puedan darles a modo de conocimiento y fuera de eso los padres con frecuencia estropean en vez de ayudar a sus hijos por medio de un falso sentido del deber que los incita a complacer a sus hijos en vez de obligarlos a buscar y adquirir conocimiento de primera mano veo a lo que se refiere dice gil su teoría es que demasiada ayuda lanzada al joven lo incita a dejarse llevar y volverse indeciso en todos los aspectos tú crees que la necesidad es maestra de la gran sagacidad que la derrota carga consigo una virtud equivalente que los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en vez de una bendición es decir que todo lo que le das a otra persona que no se lo ha ganado puede ser una maldición que una bendición dice los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en nuestro afán por dar a nuestros hijos en realidad estamos maldiciéndolos un pensamiento muy sombrío pero también un gran consejo para los padres como están llevando sus relaciones de padres no me respondan están llevando una relación como en la que al diablo le gusta o han podido cambiar su su manera de relacionarse con sus hijos entonces usted no apoya la oración como un medio para alcanzar los fines deseados aquí cambia un poquito de tema dice por el contrario yo apoyo la oración pero no el tipo de oración que consiste en palabras vacías implorantes insignificantes la biblia le llama vanas repeticiones el tipo de oración contra la que estoy indefenso es la oración de la definición de un propósito dice la definición es en efecto el único tipo de oración en el que uno puede confiar lo coloque en camino de utilizar el compás hipnótico para alcanzar los fines determinados por el acto de apropiarse de él en el gran almacén universal de la inteligencia infinita aquí empezamos a ver cómo utilizar esa ley del compás hipnótico a nuestro a favor no de la cual nos decía que prácticamente estábamos indefensos la apropiación en caso de que estés interesado se lleva a cabo a través de la definición de un propósito perseguido de manera persistente o sea la persistencia porque la mayoría de las oraciones falla no es así todas las oraciones traen aquello por lo quebramos pero acaba usted de decir que la definición de un propósito es el único tipo de oración en el que podemos confiar ahora dice que todas las oraciones traen resultados qué quiere decir no hay ninguna inconsistencia la mayoría de las personas que rezan recurren a la oración sólo después de que todo lo demás les falla te ha pasado a mí sí naturalmente acuden con su mente llena de miedo de que las oraciones no sean respondidas pues bien sus miedos se vuelven realidad cuando no tienes para pagar la luz y vas y le suplicas a dios a la iglesia le prendes una velita a quien sea para que se cumpla tu petición lo estás haciendo por miedo por temor y ese temor se vuelve realidad aquel que acude a rezar con definición de un propósito y fe en la obtención de ese propósito pone en movimiento las leyes de la naturaleza que convierten sus deseos dominantes en su equivalencia lente físico eso es todo lo que hay con respecto a la oración una forma de oración es negativa y atrae sólo resultados negativos una forma es positiva y atrae resultados definidos y positivos podría algo ser más simple las personas que gimotean y ruegan a dios que asuma la responsabilidad de todos sus problemas y que les provea de todas las necesidades y lujos de la vida son demasiado perezosas para producir lo que desean y convertirlo en realidad a través del poder de sus propias mentes al escuchar a una persona rezar por algo que debería procurarse por sus propios esfuerzos puedes estar seguro de que estás escuchando a un indeciso la inteligencia infinita favorece sólo aquellos aquellos que comprenden y se adaptan a sus leyes esta no discrimina entre un buen carácter o una agradable personalidad esto ayuda a que las personas negocien su camino por la vida de la manera más armónica entre sí sin embargo la fuente a partir de la cual la oración es respondida no queda adherida con plumas finas la ley de la naturaleza es conoce lo que quieras adáptate a mis leyes y lo tendrás y si esto coincide con las enseñanzas de cristo perfectamente también coincide con las enseñanzas de todos los filósofos extraordinarios yo recuerdo que leí un libro hace algún tiempo que decía que efectivamente dios le responde si a todas las oraciones entonces tú vas y le dices diosito dame un millón de dólares y usted dice ok vamos a darte el millón de dólares pero en tu mente en tu corazón vuelves a pensar wow pero un millón de dólares es mucha plata ok entonces dios te responde si ya no te voy a dar el millón de dólares porque es mucha plata no y aún aunque fueran medio millón de dólares aún así que voy a dar medio millón de dólares ok no te voy a dar medio millón de dólares porque que vas a hacer con medio millón de dólares no 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 con que tenga para pagar la luz a fin de mes y al final la última oración el último deseo con el que te manifiestas delante de dios es el que se hace realidad lo decía así así que bueno coincide un poco con lo que nos explica gil acá dice su teoría de la definición coincide con la ideología de los hombres de ciencia la definición es la principal diferencia entre un científico y un indeciso a través del principio de la definición de un propósito y un plan el científico obliga a la naturaleza a entregar los secretos más profundos fue a través de este principio que edison descubrió el secreto de la máquina parlante de la luz eléctrica incandescente y de una veintena de otros benefactores de la humanidad entonces puedo entender que la definición es el primer requisito para alcanzar el éxito en todos los proyectos terrenales exactamente cualquier cosa que les enseñes a las personas a analizar los hechos y los coordine en planes definidos a través del pensamiento veraz resulta difícil en mi profesión si este anhelo por el conocimiento determinado que ahora se extiende por el mundo prosigue mi negocio será pedazos dentro de unos cuantos siglos me alimento de la ignorancia la superstición la intolerancia y el miedo pero no puedo levantarme de entre el conocimiento determinado debidamente organizado en planes definidos en las mentes de aquellos que piensan por sí mismos ¿cómo salir del control del diablo? aquí está la clave avanzamos un poquito más dice ¿por qué no se les enseña a los niños la definición de un propósito en las escuelas públicas? por la razón de que no existe un plan ni propósitos definidos detrás de cualquier currícula escolar los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y aprender a memorizar y no para aprender lo que desean en la vida ¿qué tan bueno es un crédito escolar si no se puede convertir en las necesidades materiales y espirituales de la vida? yo soy solo el diablo no un adivinador de acertijos y se puede deducir por todo lo que usted dice que ni las escuelas ni las iglesias preparan a los jóvenes del mundo con un conocimiento práctico de sus propias mentes ¿hay algo más importante para el ser humano que la comprensión de las fuerzas y circunstancias que influyen en su propia mente? lo único de permanente valor para cualquier ser humano es el conocimiento permanente de su mente las iglesias no permiten que una persona indague sobre las posibilidades de esta y las escuelas no la reconoce y aquí viene una pregunta de Sharon ¿es tu fe lo suficientemente fuerte para ir en contra de lo que pudieras estar en desacuerdo con tu iglesia? ¿o para apoyar confiadamente a los miembros de tu fe? ¿tú estarías dispuesto a irte en contra de tu religión por aquello que crees en tu corazón? ¿por aquello que vas entendiendo o vas descubriendo? dice y aquí viene enunciado ya un poco difíciles ¿no? las iglesias son mis más útiles aliadas y las escuelas se colocan en un cercano segundo lugar imagínate ¿sobre qué bases especifica o generales hace usted esta afirmación? sobre la base de que tanto las iglesias como las escuelas me ayudan a convertir a las personas en el hábito de la indecisión su confesión desilusionará a millones de personas cuya única esperanza de salvación se encuentra en sus iglesias ¿no es algo cruel hacerles esto? la mayoría de las personas no estarían mejor viviendo en la placidez de la ignorancia que conociendo la verdad sobre usted la ignorancia y el miedo son los únicos enemigos de los que los hombres necesitan salvarse parece que para usted nada es sagrado te equivocas para mí es sagrado aquello que me domina aquello a lo que temo el poder del pensamiento independiente respaldado por la definición de un propósito entonces no le teme a muchas personas solo al 2% ¿no? él controla al 98% del planeta como lo vimos al inicio para comenzar con la escuela pública el sistema aborda el tema de la educación desde el ángulo equivocado el sistema escolar se esfuerza por enseñarles a los niños a memorizar hechos en lugar de enseñarles a utilizar sus mentes eso es todo lo que hay de malo con el sistema ¿no? este es solo el principio otra de las mayores debilidades del sistema escolar es que no implanta en las mentes de los niños ni la importancia de la definición de un propósito ni hace el intento por enseñarles a los jóvenes a definirse sobre cualquier aspecto el principal objetivo de toda enseñanza es obligar a los estudiantes a saturar su memoria de hechos en lugar de enseñarles a organizar y hacer uso práctico de estos acontecimientos analiza de todas las enseñanzas que recibiste en tu escuela en tu colegio en la prepa en la universidad ¿cuánto de eso realmente te sirve hoy en día? y te darás cuenta que es muy pero muy poco este sistema de saturación concentra la atención de los estudiantes en la acumulación de créditos pero pasa por alto la importante pregunta sobre cómo utilizar el conocimiento en los aspectos prácticos de la vida este sistema produce graduados cuyos nombres están inscritos sobre certificados de pergamino pero cuyas mentes están vacías de autodeterminación el sistema escolar arrancó mal desde el principio las escuelas comenzaron a ser instituciones de alto aprendizaje que funcionaban completamente para los pocos elegidos cuya fortuna y familia les daban derecho a la educación no es de sorprenderse que el sistema se niegue a enseñarles a los niños la importancia de la definición de un propósito cuando el sistema por sí mismo ha evolucionado literalmente a través de la indefinición ok aquí el diablo hace unas revelaciones y aquí yo he notado de que lo que nosotros debemos aprender ahora también es esto con el tema de la escuela y esto dice revertir el actual sistema otorgándoles a los niños el privilegio de dirigir el trabajo en su escuela en lugar de seguir reglas ortodoxas diseñadas solo para impartir conocimiento abstracto bueno esta es una lista un poquito extensa él da aquí las soluciones de cómo resolver el problema escolar vamos a saltarnosla un poquito pero revisarla en tu casa aquí hablan aspectos como enseñarles a los niños que comer enseñarles la verdadera naturaleza de del sexo no enseñarles a los niños a ser definidos determinados y bueno que hay una gran lista que te recomiendo que la revises en casa me parece muy importante pero por tiempo para no retrasarnos tanto vamos a avanzar ok dice la mayoría de los educadores de la actualidad necesitan ser impactados un buen sobresalto a veces ayuda al cerebro que ha estado atrofiado habitualmente las clases deberían abolirse por completo deberían de reemplazarse por mesas redondas o por un sistema de conferencias como lo hacen los empresarios todos los estudiantes deberían de recibir instrucción y orientación individual sobre temas que no pueden ser impartidos adecuadamente de forma grupal dice acá habla sobre el pecado dice el pecado es todo aquello que uno hace o piensa y que provoca infelicidad mira aquí hay algo muy interesante déjame terminar de leer este capítulo dice los seres humanos que se encuentran en óptimas condiciones físicas y espirituales deberían de estar en paz consigo mismos y siempre felices cualquier forma de miseria mental o física señala la presencia del pecado aquí dice pecado es todo aquello que te trae infelicidad yo leí en un libro hace tiempo que que te hagas esta pregunta si lo que estás haciendo en este momento te hace feliz o no anótate esto por ahí porque vale la pena pregúntate ahorita mismo estar aquí ahorita en este momento presente en el zoom te trae felicidad te trae complacencia te trae alegría sí o no si la respuesta es sí pues quédate si la respuesta es no pues vete o sea no tienes por qué estar aquí ok pero vamos más allá de aquí seguramente después de esto te vas a comer siéntate y pregúntate esta comida que me voy a servir en este momento me trae felicidad o no cómo me voy a sentir después de comer voy a ver videitos en facebook me traen felicidad y alegría te digo de manera personal me encantan ver videitos en facebook que los chistes y esto pero muchas veces me doy cuenta que a veces he estado media hora una hora perdida y luego que termino de ver no me siento feliz aquella actividad que vas a hacer mañana levantarte al trabajo levantarte temprano levantarte tarde no sé cualquier actividad que tú realices te trae felicidad o no empieza a hacerte esa pregunta y te vas a dar cuenta de cuántas cosas como lo dice el libro estás haciendo pecado en tu vida porque no te traen felicidad o mañana tengo una reunión con mis compañeros de trabajo te trae felicidad ir a esa reunión si es así anda dale pero a veces es solamente un compromiso no vayas entonces es interesante ¿no? y aquí habla de algunos pecados ¿no? es un pecado comer con exceso porque eso lleva a una mala salud y a la miseria ¿cuántos pecan aquí? mejor no respondan es un pecado la sobreindulgencia en el sexo porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión el sexo en exceso te conduce a la indecisión es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia amaricia miedo odio intolerancia vanidad autocompasión o desánimo porque estos estados mentales conducen a las armas una de las armas favoritas del diablo que es la indecisión es un pecado hacer trampa mentir y robar porque estos hábitos destruyen el respeto por uno mismo dominan la conciencia y conducen a la infelicidad es un pecado permanecer en la ignorancia porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo justamente la 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 biblia también menciona en algún lado y dice es que la gente perece por falta de conocimiento dice es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente y esto es lo que yo te hablaba hace un momento lo que te decía que lo leí en otro libro o sea si hay algo que no lo quieres hacer estás pecando y además dice mira te va a llevar a la pereza de utilizar tus propios pensamientos es un pecado divagar por la vida sin un objetivo proyecto propósito definidos sí porque este hábito conduce a la pobreza y destruye el privilegio de la autodeterminación asimismo lo despoja a uno del privilegio de utilizar la propia mente como un medio de contacto con la inteligencia infinita quiero preguntarte algo y por favor respóndeme le has encontrado asumo que tienes algún problema en la vida que tienes algo que deseas alcanzar puede ser una meta financiera una meta espiritual una meta emocional de relaciones hasta lo que hemos avanzado hasta este momento ¿has encontrado respuestas ya en este libro para tu situación? ¿te has dicho ok es que me falta indecisión o estoy cayendo en uno de estos pecados que marca aquí ya o lo mío es la fuerza de voluntad o lo mío es estoy pienso demasiado en sexo como dice acá o sea le has encontrado ya respuestas y dices ya sé por dónde estoy con razón que no logro alcanzar lo que quiero ¿qué ha pasado por aquí? cuéntame déjame un mensajito por ahí ok pero aquí dice por ejemplo con la pobreza ¿no? te dice el no tener un objetivo claro un proyecto y un propósito definido te lleva a la pobreza si tus metas económicas al momento no se han cumplido como tú deseas en teoría esta es una de las respuestas pero hay más áreas de tu vida así que espero que las hayas analizado ¿cuál es el pecado más común y más destructivo? el miedo y la ignorancia ¿qué es la fe? la fe es un estado mental el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita a voluntad en otras palabras la fe es la ausencia de todas las formas de pensamiento negativo ¿sí? esa es otra manera de describirla ¿posee un indeciso la capacidad para utilizar la fe? dice puede tener la capacidad pero no la utiliza todos poseen el potencial para despejar su mente de todos los pensamientos negativos y así beneficiarse con el poder de la fe todos tenemos esa capacidad poniéndolo de otra forma la fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito exactamente esa es la idea la definición aquí entramos al capítulo 10 la autodisciplina me parece que este capítulo 10 me parece que este es uno de los capítulos que creo que hay que leerlo casi que todo de corrido me parece que lo marqué casi todo sí porque es casi que prácticamente es una joya todos los párrafos mira que los de acá en los anteriores me he ido saltando las partes que considero menos importantes pero el capítulo 10 y creo que el 11 también los marqué casi toditos porque tiene mucho contenido así que voy a tratar de leerlo un poquito rápido para que nos alcance el tiempo y terminar este capítulo ok dice uno debe de ganar dominio sobre sí mismo aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros la carencia de autodominio es en sí misma la forma más destructiva de indefinición ¿dónde debemos comenzar a dar el primer paso para el control sobre uno mismo? dominando los tres apetitos que son los principales responsables de la falta de la autodisciplina los tres apetitos son el deseo por la comida el deseo por la expresión sexual y el deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas ¿acaso el hombre posee otros apetitos que requieren de control? sí muchos de ellos pero estos tres son los que deberían ser dominados primero o sea la comida el sexo y la libre expresión de ideas poco ordenadas cuando un hombre logre dominar estos tres apetitos habrá desarrollado suficiente autodisciplina como para dominar fácilmente aquellos de menor relevancia pero estos son apetitos naturales deben ser esculpados si es que uno ha de estar sano y feliz ciertamente dice el diablo son apetitos naturales pero también son peligrosos porque las personas que no han alcanzado el dominio sobre sí sobrealimentan estos apetitos el autodominio abarca el control suficiente sobre los apetitos para que uno pueda alimentarse de lo que necesita y rechazar la comida que no necesita su opinión es interesante e ilustrativa describan los detalles a través de los cuales pueda entender cómo y bajo qué circunstancias las personas sobrealimentan los apetitos dice toma como ejemplo el deseo por el alimento físico la mayoría de las personas son tan débiles en la autodisciplina que llenan sus estómagos con una combinación de alimentos sustanciosos que agradan al paladar pero ponen a trabajar en exceso a los órganos de la digestión y la eliminación vierten en sus estómagos una cantidad y combinación de alimentos de la química que la química corporal sólo puede deshacerse convirtiendo la comida en venenos mortalmente tóxicos estos venenos congestionan y estancan el sistema de alcantarillado del cuerpo hasta que retarda su trabajo de eliminación de la materia de desperdicio después de un tiempo el sistema de alcantarillado deja de trabajar del todo y la víctima sufre lo que se llama constipación para entonces está lista para ingresar al hospital la auto intoxicación o envenenamiento del alcantarillado corporal invade la maquinaria del cerebro y la enrolla en una especie de tapón de masa entonces la víctima se vuelve lenta en sus movimientos físicos y mentalmente irritable y susceptible cuántos ya a sus 40 años no pueden correr hacer un ejercicio decente a los 30 ya les suenan las rodillas o tienen un carácter son irritables ya o son muy susceptibles son muy sensibles aquí lo que nos dice es que esto es causa de la mala alimentación y tan solo pudiera echar un buen vistazo al mal olor de su sistema de alcantarillado se avergonzaría de verse a sí misma a la cara los alcantarillados de una ciudad no son los sitios más agradables cuando se sobrecargan o congestionan pero son limpios y dulces comparados con el alcantarillado intestinal cuando ha sido sobrecargado o congestionado esto no es un agradable relato para ser asociado con el agradable y necesario acto de comer pero es ahí donde pertenece porque la combinación de sobrealimentación y mala comida son los males que provocan autointoxicación las personas que comen moderadamente y mantienen sus alcantarillados corporales limpios me obstaculizan porque un alcantarillado corporal limpio por lo general denota un cuerpo sano y un cerebro que funciona adecuadamente imagina cómo es que un ser humano podría moverse con la definición de un propósito si tuviera su alcantarillado corporal lleno de tanto veneno como para matar a 100 personas si este fuese inyectado directamente en su torrente sanguíneo ojo y Gil está hablando en el año de 1938 cuando no existía McDonald's creo que la Coca-Cola no era tan popular como en ese tiempo y así enumerar otra serie de alimentos así que si esto ya era lo que Gil expresa aquí en 1938 te imaginas lo que vendría a ser el día de hoy ok dice la alimentación inadecuada es responsable de la mayoría de las aflicciones del cuerpo y prácticamente de todas las jaquecas dice si deseas prueba de esto elige a 100 personas que sufren de jaquecas y somete a cada una de ellas a un lavado total de sus sistemas de alcantarillado corporal con un gran edema y observa observa que no menos de 95 jaquecas habrán desaparecido en un lapso de 5 minutos después de que sus alcantarillados han sido aseados bueno está hablando de los intestinos ¿no? por todo lo que dice usted sobre el tracto intestinal tengo la impresión de que el dominio sobre el apetito físico por la comida denota también el dominio sobre el hábito de olvidar mantener los intestinos limpios ¿sí? es cierto tan importante es eliminar la materia de desecho del cuerpo y las porciones de alimentos sin utilizar como lo es consumir la cantidad adecuada y la correcta combinación de alimentos nunca pensé en la auto intoxicación como uno de sus instrumentos de control sobre las personas y estoy completamente impresionado de saber cuántas personas son víctimas de este silencioso enemigo escuchemos lo que tiene usted que decir de los otros dos apetitos ¿cómo van con este primer apetito del ser humano que lo pone a servicio del diablo con la auto intoxicación como lo llama Gil pues vamos al segundo dice bueno toma el deseo por la expresión sexual es una fuerza con la que domino al débil y al fuerte al anciano y al joven al ignorante y al sabio en realidad controlo a todos los que se rehusan a dominar el sexo ¿cómo puede uno dominar la emoción del sexo? mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación esto aquí lo habla en piense y hágase rico él habla de la transmutación sexual y seguramente has escuchado por ahí gente que te enseña a transmutar la energía sexual aquí más o menos toca ese tema dice el sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos debido a este hecho también es una de las fuerzas más peligrosas si los humanos controlaran sus deseos sexuales la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convirtieran en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación nunca conocerían la pobreza imagínate este enunciado si pudiéramos controlar nuestros instintos sexuales nunca conoceríamos la pobreza debo entender que quiere usted decir que existe una relación entre el sexo y la pobreza si cuando el sexo no se encuentra bajo un control absoluto si se le permite llevar su propio curso el sexo rápidamente nos llevaría al hábito de la indecisión existe alguna relación entre el sexo y el liderazgo si todos los grandes líderes en cada ámbito de la vida están muy sexualizados sin embargo siguen el hábito de controlar sus deseos sexuales convirtiéndolos en una fuerza impulsora en su profesión es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol no existe diferencia alguna entre estos hábitos mira las drogas y el alcohol que ya lo habló en un capítulo anterior son tan difíciles y tan peligrosos como el sexo ambos conducen al control hipnótico a través del hábito de la indecisión ¿por qué el mundo considera el sexo como algo vulgar? por el soez abuso que las personas han hecho de esta emoción no es el sexo lo que eso es es el individuo que se rehúsa o se niega a controlarlo y a dirigirlo quiere decir por su afirmación que no debemos esculpar el deseo sexual no quiero decir que el sexo como todas las fuerzas accesibles al hombre debe ser entendido dominado y puesto al servicio del hombre el deseo por la expresión sexual es tan natural como el deseo por la comida el deseo no puede descartarse más de lo que puede uno detener por completo el caudal de un río si la emoción del sexo desconecta de su modo natural de expresión estallará en alguna otra forma menos deseable tal como un río si es embalsado se abriría a paso influiría alrededor del embalse quien posee autodisciplina entiende la emoción del sexo la respeta y aprende a controlarla y a convertirla en actividades constructivas exactamente dice ¿qué daño existe en la sobreindulgencia en el sexo? el mayor daño es que agota la principal fuente de impulso del hombre y desperdicia sin una adecuada compensación la energía creativa del hombre ¿sí? disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física el sexo es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza reduce la energía magnética que es la fuente de una personalidad atrayente elimina la chispa de los ojos e instala la discordia en el tono de la voz destruye el entusiasmo reduce la ambición y conduce inevitablemente al hábito de la indecisión en todos los aspectos me gustaría que respondiera de otra forma diciéndome ¿qué fines benéficos se pueden hacer para obtener la emoción del sexo si esta es dominada y transformada dice el sexo controlado proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí es el factor más importante de una personalidad atrayente da calidad al tono de la voz y permite que uno comunique a través de la voz cualquier sentimiento determinado sirve como ninguna otra cosa para dar motivación a los deseos mantiene el sistema nervioso cargado con la energía necesaria para llevar a cabo la tarea de mantener el cuerpo agudiza la imaginación y permite que uno cree ideas útiles brinda rapidez y definición a los movimientos físicos y mentales brinda persistencia y perseverancia en la persecución de nuestro mayor propósito en la vida es un excelente antídoto contra todos los miedos brinda inmunidad en contra del desaliento ayuda a dominar la pereza y la desidia brinda resistencia física y mental al experimentar cualquier forma de oposición o derrota brinda las cualidades combativas necesarias bajo cualquier circunstancia para la autodefensa en resumen crea ganadores y no perdedores el punto está en el abuso que se hace de esta energía sexual de lo contrario crea ganadores y no perdedores son todas las ventajas que usted proclama para la energía sexual controlada no dice esos son sólo algunos de los beneficios más importantes que ofrecen quizás algunos pensarán que la mayor de las virtudes del sexo es que se trata del método natural de perpetuación de todos los seres vivos sólo esto debería eliminar toda la idea de que el sexo eso es concluyo por lo que usted dice que la emoción del sexo es una virtud y no un defecto es una virtud cuando es controlado y orientado a la adquisición de los bienes anhelados es un defecto cuando es desatendido y se le permite que conduzca a actos de lujuria ¿por qué los niños no aprenden estas verdades por parte de sus padres y las escuelas públicas? el descuido es producto de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza del sexo tan necesario es para mantener la salud el que uno pueda comprender y utilizar adecuadamente la emoción del sexo como lo es mantener limpio el sistema de alcantarillado corporal ambos temas deberían ser impartidos en todas las escuelas públicas y en todos los hogares donde hay niños no necesitarían acaso la mayoría de los padres instrucción sobre el adecuado funcionamiento y uso del sexo antes de poder adiestrar de manera inteligente a sus hijos ¿sí? y también los maestros de escuelas públicas ¿qué nivel de importancia le daría a usted a la necesidad de tener un conocimiento veraz sobre el tema del sexo? es la segunda en la lista no hay más que algo de mayor importancia para los seres humanos y es el pensamiento certero el pensamiento veraz surge primero porque es la solución a todos los problemas del hombre o sea dice que después del pensamiento veraz la emoción del sexo es la segunda en importancia la respuesta a todas sus oraciones la fuente de la opulencia y de todas las posesiones materiales pensamiento veraz es apoyado por una emoción sexual adecuadamente controlada y dirigida porque la emoción sexual es la misma energía con la que pensamos esto está comprobado hablando en el hombre los nutrientes que tiene el semen son los mismos nutrientes que necesita el cerebro para pensar dice comienza por aquellos que desean que la autodeterminación esté lo suficientemente dispuesta a pagar el precio nadie puede ser completamente libre ya sea espiritual mental física y económicamente sin aprender el pensamiento veraz nadie puede aprender a pensar acertadamente sin incluir como parte del conocimiento necesario la información sobre el control de la emoción sexual a través de la transformación el hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos vamos al tercero si al tercer tip que nos da dice su destructividad consiste en la tendencia a inducir a las personas a especular en vez de buscar los hechos al formar opiniones crear ideas o organizar proyectos el hábito desarrolla una mente de saltamontes aquella que salta de una cosa a otra pero nunca concreta nada y por supuesto la imprudencia en la expresión de opiniones conduce al hábito de la indecisión de ahí hay sólo un paso o dos para verse atrapado por la ley del compás hipnótico la cual coarta el pensamiento acertado el hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos mira yo no sé de qué país eres tú pero creo que aquí todos los que están al menos conectados en vivo son latinoamericanos y todos hemos escuchado de que el presidente de nuestro país tiene un nexo con el narcotráfico con los criminales o que x oye cosa y que fulanito tiene un tema de corrupción y solamente lo viste y y es una percepción que viste en un meme en facebook en redes sociales y ya se hizo una opinión tuya todos hemos caído en esas circunstancias ah es que si te cae mal el presidente entonces todo lo que escuches de malo que hablen en redes sociales del presidente algunos lo lo replican ah pero si te cae bien el presidente entonces se convierte en un santo y es todo lo bueno lo que hace y así con cualquier tema político con el alcalde con los diputados con los senadores de tu país y eso se da mucho en redes sociales se da con los actores con las actrices de hollywood que sí que fulanito hizo esto hizo lo otro y que le pasó esto y anda haciendo esto y anda haciendo lo otro y son opiniones débilmente ordenadas porque no tenemos una certeza a ver tú tú estuviste en la habitación cuando fulanito se acostó con fulanita e hizo una orgía con los otros tres no entonces ¿qué te importa? ¿por qué duplicas la información? ¿por qué replicas? te consta que fulanito se compró una mansión en Miami con el dinero del narcotráfico tú estuviste ahí presente cuando cerró el contrato entonces si no estuviste ahí no viste firmar el contrato solamente estás dando una opinión débilmente ordenada ¿sí? tienes tu libertad de expresión pero eso te lleva a introducirte dentro de la ley del compás hipnótico de manera negativa ¿qué otras desventajas existen en la libre expresión de las opiniones? mira ahorita me acuerdo que hace poco Eugenio Derbez que es una persona que yo admiro por lo que ha hecho por toda su carrera amado por unos odiado por otros pero por su carrera me parece que es una persona muy admirable en lo que ha hecho y de él hay muchos rumores ¿no? y hace creo que un mes más o menos se había caído y se dañó el hombro y fue una lesión extremadamente fuerte ya salieron a decir los adefesiosos que él no se cayó sino que se peleó con su hijo y el hijo fue el que le dañó y le destrozó el hombro y va a estar como seis meses un año en cama una cosa así ¿quién? y hay personas que creen eso y se creen mira por último ¿a ti qué te importa si fue el hijo que le pegó? no no te interesa pero nos involucramos en chisme tras chisme y bueno tienen ver la oportunidad de si tienen la oportunidad de ver las películas de Eugenio Derbez sobre todo por ejemplo la de ¿cómo se llama? la de la niñita sin derechos a evoluciones una película excelente más allá de si te cae bien o si te cae mal y si te cae mal analiza si te cae mal por opiniones débilmente ordenadas que tienes en tu mente o porque realmente te cae puede que sí sea una muy mala persona y cosas por el estilo pero te invito a ver esa película no échale un ojo vale la pena verla de verdad no ok dice la persona que habla demasiado ustedes hablan demasiado hay alguno que se considere chismoso por aquí no dice le informa al mundo sobre sus metas y proyectos y les brinda a otros la oportunidad de sacar ventaja de sus ideas los hombres sabios conservan para sí sus planes y se abstienen de expresar opiniones no solicitadas o sea si nadie te preguntó no hables dice esto evita que otros se apropien de sus ideas y les hace difícil a otros el interferir con sus planes porque tantas personas se entregan al hábito de expresar opiniones no solicitadas y nuevamente vamos al contexto esto se estaba escribiendo en 1938 se imaginan lo que vendría a ser hoy esto wow porque tantas personas se entregan al hábito de expresar opiniones no solicitadas y creo que todos hemos caído en eso nadie te ha preguntado algo nadie preguntó tu opinión de algo y te metiste a opinar y a pelear y a discutir en redes y bueno dice el hábito es una forma de expresar la egolatría y la vanidad aquí vamos definiendo el deseo por expresarse es algo innato en las personas el motivo que se oculta detrás del hábito es atraer la atención de otros e impresionarlos de manera favorable en realidad causar el efecto contrario cuando el hablante que no ha sido invitado atrae la atención por lo general es desfavorable o sea cuando nadie te preguntó por más que creas que vas a opinar de manera inteligente va a ser el efecto contrario la persona que insiste en hablar raras veces tiene la oportunidad de aprender escuchando a los demás dice pero no es verdad que un interlocutor carismático generalmente se coloca en el camino de la oportunidad para beneficiarse a sí mismo atrayendo la atención de otros a través de sus poderes de oratoria si un interlocutor carismático tiene un recurso de enorme valor en su capacidad para impresionar a las personas por medio de su discurso pero no puede hacer el mejor uso de este recurso si impone su discurso sobre otros sin que se lo hayan solicitado ninguna sola cualidad se añade más a nuestra personalidad que la habilidad para hablar con emotividad fuerza y convencimiento o sea el hablar el opinar es correcto sin embargo el interlocutor no debe imponer su discurso sobre otros sin ser invitado a hacerlo existe un viejo dicho sobre que nada vale más que su costo actual esto se aplica tanto a la libre expresión de opiniones no solicitadas como a las cosas materiales dice y que hay sobre las personas que ofrecen sus opiniones expresándolas por escrito también ellas sufren la auto disciplina déjenme ver aquí un ratito un segundito ok dice una de las peores plagas sobre la tierra es la persona que escribe cartas no solicitadas a las personas importantes aquí para los que les gusta comentar en facebook en twitter sería la traducción actual al día de hoy los funcionarios públicos las estrellas del cine los hombres que han triunfado en los negocios o que han escrito libros populares y las personas cuyos nombres aparecen frecuentemente en los diarios son asediados continuamente por personas que escriben cartas expresando su opinión sobre todos los temas hoy le llamaríamos haters verdad sería la traducción actual de esto aparecen frecuentemente en los diarios son asediados continuamente por personas que escriben cartas expresando su opinión sobre todos los temas pero la escritura de cartas no solicitadas es una manera inofensiva de encontrar placer a través de la autoexpresión qué daño puede uno hacer por medio de este hábito dice los hábitos son contagiosos cualquier hábito atrae a sus semejantes visto cuando tú te pones a discutir en redes y justamente tu amiguita y se ponen a discutir y ahora ya son dos contra uno y de repente llega otro y comienzan a defender y se arman todos esos hilos de discusiones en redes el hábito de hacer algo que resulta inútil conduce a la formación de otros hábitos que son inútiles en especial el famoso de la indecisión pero esos no son todos los peligros que se asocian con el hábito de dejarse llevar en la expresión de opiniones no solicitadas el hábito crea enemigos y pone en sus manos peligrosas armas con las cuales pueden causar un gran daño a aquel que se entrega a éste los ladrones estafadores y extorsionadores pagan grandes sumas por los nombres y domicilios de los que escriben cartas no solicitadas sabiendo como lo saben que quienes las escriben se convierten en empresas fáciles de todo tipo de esquemas que resultan en la pérdida de su dinero se refieren a los que escriben este tipo de correspondencia como locos si deseas saber lo tontas que son las personas que escriben cartas o comentarios no solicitados lee la columna de locos de cualquier periódico la columna en la que el diario publica estas cartas enemistan a las personas y atraen la oposición te parece o no te parece esto todo el mundo de las redes sociales o sea cambia aquí el tema hablar de opinión por comentarios en facebook en twitter los retweets y todo eso y verás que es exactamente eso mira lo adelantado que estaba Gil a su tiempo en 1938 dice pero en que se apoyarán las personas en el momento de emergencia cuando no sepan dónde ni a quién acudir dice deja que se apoyen en el único poder confiable accesible a cualquier ser humano ellos mismos el poder de sus propios pensamientos el único poder que pueden controlar y en el que pueden confiar el único poder que no puede ser corrompido modificado y falsificado por sus deshonestos semejantes dice déjeme resumir esa parte de mi confesión que ya hemos cubierto te he dicho francamente que mis dos herramientas más efectivas para dominar a los seres humanos son el hábito de la indecisión y la ley del compás hipnótico te he mostrado que la indecisión no es una ley natural sino un hábito creado por el hombre que conduce a la sumisión del hombre a la ley del compás hipnótico los siete principios son los medios mediante los cuales el hombre podría romper el dominio del compás hipnótico y tomar posesión nuevamente de su propia mente verás que los siete principios que creo que hemos visto dos hasta ahorita son por lo tanto los siete pasos que sacan de las prisiones creadas por ellas mismas y en las que se encuentran encerradas a las víctimas del compás hipnótico los siete principios son la llave maestra que abre la puerta a la autodeterminación espiritual mental y económica si esa es otra manera de enunciar la verdad y el siguiente de esos siete pasos es la adversidad no vimos ahorita hablar de la educación de la religión y cuál fue el que vimos la autodisciplina si hemos visto dos la educación la religión y la autodisciplina ok qué les pareció le dije este capítulo diez y había que leerlo casi que todo completo mucho texto pero wow cada cosa es realmente sorprendente ya te digo para pensar que este fue un libro que se escribió en 1938 lo que se muestra aquí es impresionante pero bueno terminamos una sesión ya nos falta poquito yo creo que vamos a estar en unas dos sesiones más y vamos ya a dar por terminada la lectura de este libro yo creo que si no creo que en una más la terminemos pero creo que en dos sí ya nos tocaría el siguiente el capítulo número once y doce que es aprender de la adversidad perfecto muy bien amigos pues muchas 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 gracias por compartir una sesión más espero que estés sacándole el jugo a todos estos temas que estés aprendiendo realmente hay muchas enseñanzas muy duras muy duras no son fáciles de asimilar ni de ponerlas en práctica pero sinceramente yo sí creo mira puedes no estar de acuerdo en todo lo que Gil menciona aquí pero yo creo que wow o sea hay cosas que son innegables o sea hablemos de un 70 80 90% en el cual uno tiene que agachar la cabeza y decir pues sí o sea qué vamos a hacer o sea es verdad y punto no son verdades tan sencillas pero a la vez tan reales y tan duras también no pero bueno a eso estamos a eso vinimos a eso estamos para acá a sentarnos a conversar con el diablo y el diablo nos está dejando lecciones muy pero muy interesantes un placer amigos y nos estamos viendo en la próxima sesión que vendría a ser este día domingo nos vemos amigos de instagram vamos a cerrar la transmisión por acá y por acá en facebook en facebook digo en zoom vamos a dar también por terminada la la